Hola, soy Eduardo Noriega desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Si te estás enamorando de sus playas, de su gente y de su estilo de vida, y estás contemplando comprar una casa en este paraíso, Top Mexico Real Estate te invita a que del 25 de marzo al 7 de abril, te unas al Top Rally. Inscríbete completamente gratis en nuestra página web y llena el cuestionario. Es muy importante para conocer tus preferencias. Por ejemplo, si quieres una casa o un departamento, tu rango de precios y presupuesto, tu estilo de vida y las zonas que te gustan. Al completar ese cuestionario, se generará un certificado con valor de $1,000 dólares americanos en los costos de cierre de tu compra. También, si quieres un poco de todo, podemos diseñar la ruta de acuerdo a tus preferencias. Inscríbete ya. Este rally es por tiempo limitado. Nunca fue tan divertido y fácil encontrar casa en el paraíso. Para más información, visita topmexicorealestate.com Haz clic en el anuncio de Top Rally y búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Esperamos verte pronto.